Le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, ella es María Ángeles Castro Sánchez, familióloga, especialista en educación. Bienvenida. Muchas gracias, Liliana. María Ángeles, un placer. Igualmente. ¿Qué tarea difícil tienen los padres o no es tan difícil la de educar, no sé, en un nuevo paradigma? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? Sin duda que es una tarea difícil. Hoy el mundo realmente está globalizado, por supuesto, y los padres tienen una tarea ingente por delante. El pacto educativo está roto. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, ¿no? Hay que reconstituirlo, hay que regenerarlo. ¿Cómo? Entre todos los actores que integran los distintos estamentos de la sociedad y que intervienen en el proceso de socialización de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, la familia, en primera instancia, en primer lugar. Después la escuela, las distintas instituciones, como pueden ser los clubes, otras instituciones cívicas, religiosas y sociales. Y, por supuesto, también el rol y el espacio protagónico que tienen los medios de comunicación en el proceso de subjetivación de los niños y niñas. Ayer yo escuché una frase de José María Ventura, el papá de Pablo Ventura, el detenido número 11, que no es rugby, era es remero, y que aparentemente por un chiste lo habrían involucrado los rugbyers imputados. El propio padre de Pablo Ventura decía, no quisiera estar en la piel de los padres de estos rugbyers. Ninguno. Fijate vos lo que decía él, ¿no? Después de un calvario con su hijo, pensaban los padres, ni hablar, ni hablar de estar en la piel de Silvino y Graciela, los papás de Fernando, pero ¿qué pasa por la cabeza de los padres que quizá, no lo sabemos, habrán educado con valores a estos chicos que se manejan de esta manera tan salvaje o fallaron los padres sin lugar a duda? No, de hecho en Zárate hay como un hermetismo importante, pero yo justamente conozco a una profesora que es de allí y está sorprendida, porque son familias que se ocupan de la crianza, que se ocupan de la educación de sus hijos, por lo menos desde afuera uno observa eso, de manera que uno como padre tiene que disponer todos los medios, formar, dar herramientas, educar en valores, en virtudes, pero siempre la realidad tiene una banda más ancha. Y hay emergentes que, bueno, no están a nuestro alcance y no podemos tener todo bajo control. Ahora María Ángeles, te pregunto algo que parece básico y simple, pero no sé si lo es tanto. ¿Somos todos nosotros violentos por naturaleza? ¿O nos pueden educar para que no lo seamos, si es que lo somos? A ver si me exprese bien. Bueno, la educación de la empatía y de las habilidades socioemocionales hoy en día es central. Es central no solo para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sino para todos y en todas las etapas de la vida. ¿Pero ya no se los empáticos? Algunos más y otros menos. Tenemos características innatas, digamos, de carácter, de temperamento, que pueden ser moldeadas. Y esa es la función de la educación. Tirar afuera las potencialidades de cada ser individual. Lo mejor de cada uno. Sacar lo mejor de cada uno afuera y moldear también con las normas, las pautas, los límites, y los valores sociales, por supuesto, tratando de minimizar todo lo que es disvalor. Pero, por ejemplo, no hace mucho, un pensador francés que es Michel Serret, pedagogo, falleció el año pasado, muy reconocido, quien nos decía que los jóvenes están siendo formateados por los medios, ¿sí? Donde la palabra más pronunciada es muerte. Y la imagen más emitida, la de los cadáveres. Entonces, estos niños crecen, ¿sí? Por supuesto que no son solo los medios, la televisión y demás. Hoy en día esto está abierto, hay distintas multiplataformas, cada uno tiene su pantalla. Pero esta imagen que se está transmitiendo de los jóvenes golpeando a Fernando en el piso. Y hablar de los juegos tecnológicos, todos tienen que ver con matar, con muerte, con asesinar. Ahora, te pregunto algo, porque es difícil no hacerlo, pero la realidad es que no podemos estigmatizar a un deporte. No, por supuesto que no. Es decir, todos los rugbyers son asesinos, todos los rugbyers son violadores, porque no es la realidad. No, y bueno, eso no. Digo, pero es un deporte que transmite tantos valores dentro de la cancha y tanto valor del equipo y de todos juntos, que después algo ahí se quiebra, que fuera de la cancha, en algunos casos, no estoy generalizando, no sucede lo mismo. Y esto mezclado, y a esto quiero ir, con el consumo de alcohol. Pero por otra parte, alguien te puede decir, bueno, pero yo cuando tomo de más, no pego hasta matar. Sí, por supuesto que tiene que haber un sustrato o una experiencia de vida de cada joven que habilite este tipo de accionar. Sin duda, hay más, hay temperamentos distintos y hay experiencias de formación distintas. O sea, el alcohol puede exacerbar, pero el alcohol sin duda descontrola. Claro que sí, el alcohol y otras sustancias. Y eso es realmente una epidemia y es un mal que tenemos que desterrar de nuestra sociedad porque genera violencia. Esto es así, nosotros tenemos que tender a educar en una cultura de paz, de inclusión, que se reconstituya este pacto educativo entre los distintos actores de la sociedad, como es la escuela y la familia, por ejemplo, que antes estaban unidas educando y hoy en día vemos padres, los maestros que hablan mal de los padres, los padres que no están de acuerdo con el maestro. Desautoriza el maestro todo el tiempo. Bueno. ¿Y cómo se reeduca a ese chico? Digo, no sé qué va a pasar puntualmente con estos chicos. Y con estos chicos, estos chicos han quitado una vida y han truncado la propia. Esto es así. Y sí, porque si los condenan a perpetua van a salir de la cárcel cuando superen los 50 años. Sin duda. Y su vida y la de todo su grupo familiar se va a ver alterada, va a haber un antes y un después. De manera que es una situación altamente difícil. Yo no querría ni ponerme en los zapatos de esos padres. Que muchos de estos chicos tienen hermanos también. Que podría ser mi hijo perfectamente. Sí, claro. Por supuesto. Porque lo peor que podemos hacer es decir mi hijo no. Eso es lo peor. Entonces, y mirar para otro lado. ¿Sí? Tenemos que tratar de acercarnos, de conocer al hijo, de conocer cuáles son sus amigos, en qué círculos se mueven. Porque esto que vos decís es muy importante, María Ángeles. Digamos, yo trato, es imposible transferir lo que pueden estar pensando los papás de algunos de estos rugbyers. Pero digo, quizás dicen, pero mi hijo no es así. Y no es así cuando estás solo. Ahora, hay ciertas personalidades que al actuar de manera grupal, fuimos todos, no fue nadie. No fue nadie. Y sí, eso está estudiado. Se potencian, bueno, el consumo de sustancias y la acción grupal enmanada. Si quedo afuera, soy un tonto, tengo que pertenecer al grupo. Por supuesto que sí. Y parecería como que no hay una responsabilidad personal o individual sobre lo sucedido, sino que todo se diluye en el grupo colectivo. Bueno, no es así. Por eso hay que formarlos, hay que formar ese carácter de cada hijo. ¿Cómo le explicas a un hijo que sí dice que no a algo que quiera ser el grupo no es ningún tonto, no tiene que sufrir bullying, no tiene que perder a sus amigos? Eso se lo puede explicar, pero en realidad lo que importa es que a través de los años vaya formando una autoestima sana y realista. Y esa autoestima, el estar bien parado, bien plantado en sus valores, en su procedencia, en sus vínculos, le va a permitir, llegado el momento, decir que no. Aunque eso implique perder esa amistad, ¿no? Por supuesto que sí. Porque si es amigo tuyo, no te va a querer arrastrar una situación. Por supuesto que sí. E incluso tratar de convencer, de hablar con ese amigo para que deje algún tipo de consumo, para poder traerlo nuevamente a una situación de normalidad, digamos. Eso sería lo que como padres o familiares o docentes deberíamos hacer con estos chicos que son todavía a los 19, 20 años, podemos decir, que están formando su carácter, sus maneras. Claro que sí. No son chicos, pero tampoco son tan adultos. Bueno, hoy día hay estudios que nos dicen que la adolescencia se prolonga hasta los 25 años aproximadamente. Hay áreas del cerebro que se siguen desarrollando el óvulo frontal hasta esa edad. De manera que no está todo dicho y todo cerrado. Y, bueno, hoy en día todos aprendemos a lo largo de la vida, ¿sí? Es una evolución constante y permanente. De manera que no está todo perdido. Sí son importantes los primeros años en familia, ¿sí? Las vivencias. Pensemos que en una familia educan las acciones, quizás, más que las palabras. Es una educación informal, convivencial. Los chicos nos están mirando todo el tiempo. Qué importante lo que decís, porque muchas veces, como padres, nos limitamos a decirles, 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 pero después lo que decimos no condice con lo que hacemos. Y el chico dice, pero espera, me dice que yo no tengo que gritar y papá y mamá se gritan, por ejemplo, ¿no? Aprenden mucho más de lo que hacemos de lo que decimos. Por supuesto. Por supuesto que sí. Nos están mirando todo el tiempo, educan las acciones más que las palabras y todo educa. En el ámbito familiar todo educa. El modelado de los padres es central y, por supuesto, que opera a nivel psicológico en los chicos y estableciendo modelos. María Ángel, le estaba una pregunta. Sacando el caso puntual de estos rugbyers imputados, ¿no? Lo que puede llegar a ocurrir con ellos. Pero en una pelea, o sea, hoy se conoció una noticia, el sábado en Ramallo golpearon salvajemente entre cinco a un hombre que está en terapia intensiva. Digo, cuando ese joven vuelve a la casa, no mató a nadie, pero golpeó de manera salvaje y se comportó ni siquiera como se puede comportar un animal. ¿Cómo se lo trata? ¿Qué se le dice? ¿Se lo condena eternamente o en algún momento tiene que recibir? No mató a nadie, insisto. No, no. El perdón de la familia. A ver, primero tenemos que estar atentos a ver cómo llega ese chico de su salida. Si llega golpeado, si llega con sangre en la ropa, si llega con bebida en la ropa, digamos, tenemos que estar atentos como padres. Eso, por un lado, cuando constatamos que algo sucedió, sí, tratar de dialogar, por supuesto, pero de dialogar verdaderamente, no establecer un monólogo en el que los padres solamente decimos... Cermoneamos. Cermoneamos o un interrogatorio. ¿Dónde fuiste? ¿A qué hora viniste? ¿Qué pasó? Tenemos que agudizar la escucha, la capacidad de escucha. Y esto no es fácil si nunca se hizo. Por eso todos son hábitos que hay que ir desarrollando paulatinamente. ¿Cómo voy a hablar con mi hijo de cuestiones íntimas o temas espinosos si nunca hablé de cuestiones triviales? ¿Cómo te fue ayer en la entrevista laboral? Exacto. Entonces, si hay una cultura familiar de comunicación y de diálogo, y quizás más amplia que el diálogo cara a cara, porque hoy tenemos un montón de mediaciones que también nos pueden ayudar a favorecer la comunicación intrafamiliar, como son los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, estoy presente, no hace falta, por supuesto, saturar, pero quizás también los padres podrían ser unos buenos curadores de contenidos de sus hijos. Por supuesto, no reenviarles todo lo que anda circulando por las redes, pero quizás seleccionar este material, este video. Y esto va a dar lugar a que cuando lo vea, quizás hablemos de eso y podamos profundizar. Interesante. Ahora, siempre hablamos de las peleas y en la mayoría de los casos hay hombres involucrados. Pero también hemos visto peleas en la puerta de boliches o en colegios de mujeres. Y sí. ¿Somos violentos por igual, hombres y mujeres? Somos violentos. Hay un paradigma machista que es lo que tenemos que tratar de torcer, porque no le hace solo mal a la mujer, digamos, no provoca solo femicidios, sino también homicidios. Los varones también lo padecen, los varones tienen que tratar de probar su masculinidad con la medida de su fuerza física, de un estado de agresividad. Y realmente tenemos que tratar y se tuerce solo con la educación y solo con el modelado en los distintos ámbitos sociales, principalmente en la familia. Ahora, el hombre que quiere mostrar su hombría, digamos. ¿Y la mujer qué quiere demostrar cuando se pelea con otra mujer? Bueno, digamos que las mujeres hemos transitado un camino y en este momento está como en efervescencia también un poco la afirmación de determinados derechos, venimos postergadas. Y quizás, bueno, es la voluntad de querer equipararse con el varón en este tipo de prácticas, que también son completamente reprobables, ¿no? Porque es violencia. Todo es violencia. Es violencia. O sea que podemos resumirlo en educación. Y sí. Mucha más educación y de diferentes maneras, ¿no? Sí, por supuesto. Educación, educación en el ámbito familiar y una acción coordinada de las distintas instancias que intervienen en el proceso de socialización de los niños. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias.